Hola amigo, pareces muy triste ¿Qué te pasó? Creo que algo perdiste Si es verdad, lloro de dolor Porque mi novia, ella me dejó Dime si acaso la has visto por ahí Te juro esa noche, yo no andaba allí Tal vez la fuiste a consolar Nunca mi amigo, no sería capaz Pero los vieron anoche Beso y beso, estando en el coche Eres Chapulín Eres Chapulín Eres Chapulín Eres Chapulín ¿Cómo la sedujiste? Yo no fui ¿Y qué consejo le diste? Ninguno ¿Hiciste que me dejara? No Y te lo digo en tu cara La culpa nunca fue mía Ella siempre me decía Que siempre la descuidaste Y sin amor la dejaste Ella murió Ella murió hasta mis brazos No Con el corazón Me echó pedazos No soy Chapulín 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 ¡Suscríbete!